Hola a todos y hola a todas. Bienvenido una vez más en esta noche de hoy. Se me cayeron unas cartas, siempre se me caen. Bienvenido y bienvenida una vez más a todos y a todas en esta noche de hoy. Gracias, gracias, gracias. En este día jueves de septiembre del año dos mil veinticuatro. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot para todos y para todas ustedes colectivas. Esta es una lectura colectiva de los mensajes que nos tienen las cartas del tarot junto con los guías espirituales. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot junto con los guías espirituales. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot con los guías espirituales. Vamos a ver. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel. Con permiso de la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, te pedimos tu presencia y ayuda y guía. Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Miguel, Arcángel Miguel. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para la colectiva en esta noche de hoy. Rey de espadas invertido. Rey de espadas invertido. Salió volando derechito en la mesa. Mírenlo aquí. Rey de espadas invertido. Ya ustedes ven. Bueno, colectiva, Rey de espadas invertido. Estás entre dos personas aquí, colectiva. Dos personas que no te quieren a ver a ti fluir. No quieren que tú fluyas. Quizás no quieren verte tan libre. Dos personas que están luchando por tu amor colectiva. Dos personas bastante fuertes de temperamento. Una persona tiene energía aquí de rey de rey de pentáculos. La otra persona tiene energía de rey de espada. Y están invertidos. Estas tres cartas están invertidas. Aquí está, colectiva. Muchas energías densas. Muchas energías densas arriba de ti. Muchas energías densas dirigidas sobre ti. De parte de estas dos personas. Son personas que aparecen, luego que desaparecen. Son personas que te visitan, pero te dejan de visitar. Son personas que están actuando misteriosamente. Son personas que están actuando de una manera un poco infantil, introvertida también. Son personas que no saben muy bien lo que quieren en estos momentos contigo. No tienen muy claro ni muy definido qué es lo que van a querer a futuro contigo. Son personas que te han prometido amoríos. Te han prometido amores. Pero lo que te han prometido no es lo que tú necesitas ni lo que tú ahora mismo en estos momentos requieres en tu vida. Tú eres una persona colectiva que has estado evolucionando en el amor propio. Yo veo que tú también te has distanciado. Yo veo que tú estás luchando con situaciones que no te dejan ser tú, que no te dejan vibrar alto, que te sientes muchas veces como que no te dejan ser libre, no te dejan en libertad. Yo veo que ha habido una especie de altercado, una especie de situación contradictoria entre tú, colectiva, y estas dos personas. Tú estás en medio de estas dos personas. Tú eres un espíritu libre, pero estas dos personas tú sientes que han venido muy rápido encima de ti. Tú sientes que estas dos personas, este rey de espada y este rey de oro aquí, ambas cartas invertidas y la tuya también, eso no dicen que aquí hay una situación en la cual hubo un cara a cara con estas dos personas. Tú en el medio, tú hablando, tú conversando un poco en tono defensivo a la defensiva, porque tú notaste que estas dos personas son personas que creen que tú eres un juego, que creen que tú eres una cosa, que creen que te pueden subastar, que creen que te pueden a ti tratar como si tú fueras algo que está en medio de las situaciones y que ellos puedan sacar provecho, que en cierta forma llevarte como un trofeo, llevarte como un premio. Entonces, aquí hay uno más rebelde que otro o una más rebelde que de las dos personas. Aquí es el rey de espada, la carta de la de rey de espada, no importa si es hombre o mujer, rey o reina de espada, aquí es lo mismo, es una lectura colectiva. Rey de espada invertido, una persona con una situación bastante de ser altivo, de ser demasiado lanzado, de decir las cosas sin pensar. Yo veo que esta persona colectiva, este rey de espada, esta energía salió rápido, se enfureció mucho en la conversación, fue una persona que actuó de una manera altanera en la conversación. Yo veo que la persona con la energía del rey de oro fue una persona un poquito como mediadora, pero mediando siempre para sacar la ganancia del asunto. Esta es una persona que mete fácil la mano en el plato. ¿Por qué? Porque tiene efectivo, porque tiene una sabiduría de resolver las cosas con su atractivo, como de una persona con su estatus, con dinero, pero con su estatus social. Esta es una persona, es rey de oro, una persona que medita bastante las cosas antes de tomar una iniciativa, una decisión. Esta es una persona, es rey de oro colectiva, que tampoco tiene muy claro la cosa contigo porque te siente muy libre, te siente un espíritu demasiado, un espíritu con mucho desapego. Esta persona reconoce tu valor como un espíritu con sencillez, un espíritu como que no te aferra tanto al físico, a la belleza, sino más al corazón, a los sentimientos que a lo material, que a las apariencias. Esta es una persona que valora mucho esa parte de ti, pero esta es una persona que lo único que le intriga un poco es no poder tener dominio sobre ti, porque tú eres un espíritu libre. Tú, en fin y al cabo, colectiva, te has sentido que ninguna de estas dos personas encajan, perdón, que ninguna de estas dos personas te aportan a ti, a lo que es tu personalidad, tus intereses propios también, tus propios intereses personales. Hay alguien aquí, me dicen los guías espirituales, de ese acuerdo con algo que tú estudias, con una profesión que tú tienes, pero yo te veo a ti triunfador o triunfadora en estos momentos de tu vida. Me dicen los guías espirituales, cuántas piedras de tus piezas están, mira cómo me pongo hablando también, me enredo, te quieren poner enredo, te quieren cerrar los caminos. Cuántas dificultades, cuántas disciplinas has tenido que tener, me dicen los guías espirituales, ante lo que te están tratando de involucrarte en negatividad dentro de tu vida. O sea, personas aquí, personas que no te sueltan, personas que te miran a la distancia energéticamente, no te sueltan, personas que son ni siquiera de tu entorno, enemigos tuyos que tú tienes aparte, enemigos tuyos colectivas que tú tienes que viven apartado, apartadas de ti, estas personas, pero no paran las murmuraciones, no paran de inventar de aquello que tú eres, de la esencia tuya, no paran de inventar y criticar tu esencia, como menosprecian, como tu persona, como te restan también el valor. Yo veo que tú te das cuenta y te empoderas, tú siempre, tú dices como ante palabras necia, oído sordo, tú te sacudes y vas y vuela de nuevo como el ave fénix. Yo veo que la colectiva está muy intensa en la noche de hoy, ustedes mismos, colectiva de mi público, estos mensajes son para ustedes. Vamos a ver qué nos siguen diciendo las cartas del tarot junto con nuestros guías espirituales. Guías espirituales, gracias, 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 primero Dios y su santa voluntad, luego el arcángel San Miguel, gracias, 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 infinita, grandioso arcángel Miguel, príncipe de la milicia celestial. Vamos a ver, vamos a ver, cartas del tarot, gracias, 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 mensaje para la colectiva en esta noche de hoy, septiembre de 2024. Vamos a ver. Vamos a ver, colectiva. Vamos a ver, vamos a ver, oh, el amor. Yo lo lamento mucho, esto es principalmente para las mujeres. Todas estas cartas aquí invertidas me están mostrando claramente una situación en la cual algunas de ustedes puede ser que haya salido negativa, una prueba de gestación, de traer hijos al mundo, de embarazo. Pero yo veo aquí que vas a seguir en tu relación, vas a seguir adelante. Yo veo para algunas de ustedes, las mujeres de la colectiva, yo veo que es un momento bastante fuerte, bastante difícil. Nada que ustedes no vayan a superar, yo veo muchas bendiciones y fortaleza. Acabo de ver al arcángel Gabriel, va a ayudarle muchísimo con todo esto. El arcángel Rafael, pidan su ayuda, que lo tienen. Si ustedes creen mucho en la intercesión ante Dios, ante todo, de los tres arcángeles, pero para las mujeres principalmente, Gabriel y Rafael. Yo veo que va, el mensaje principal del arcángel Gabriel aquí es de que el tiempo de Dios es perfecto y que va a llegar tu tiempo para traer esa criatura angelical en tu vientre. Una criatura dotada de tu personalidad, un poco, un poco de tu sencillez y con un brillo especial, mágico, con un don de luz. Algunos, algunos de ustedes, la criatura que vayan a tener colectiva, pueden ser niños diamantes, eso es lo que estoy viendo aquí. Niños new age también veo aquí para los que están de acuerdo con eso y disculpen los que no están de acuerdo, pero el mensaje de los guías espirituales es la visión que me acaban de dar. Bueno, veo mucho lo que es la relación un poco debilitada. Dos que tres de ustedes hubo aquí un amor, ya saben qué, T.O. Eso no se puede decir aquí, eso es negado en la plataforma. Perdieron las criaturas, ya ustedes saben, pero aquí me dice de que tu pareja también tiene un momento muy difícil, de que no lo tome tan solo para ti, es un momento difícil para tu pareja. Esta pareja también siente que perdió una parte de sí. Veo distanciamiento entre tú y tu pareja, que se enfrió un poco los sentimientos en la relación. Tiene la carta de la luna, un momento en el cual tú no sabes encontrar la salida. Este momento tú puedes también sentirte colectiva de mujeres principalmente que le han, ustedes, decepcionado a su pareja, porque quizás su pareja estaba como muy emocionado de tener una criatura o emocionada, porque en esta colectiva aquí nosotros tenemos de todo, tenemos hombre y mujer, hombre con hombre, mujer con mujer. Yo lo he visto, no se pongan bravos, aquí tenemos de todo eso, de toda la viña del Señor. Pues sí, aquí yo estoy viendo colectiva, te falta sintonía con la energía de la madre tierra. La madre tierra te está invitando en estos momentos a conectarte, a abundar, a explorar. Hay muchas emociones tuyas que tú no las has tocado. Algo en tu alma tienes que tocar en estos momentos este mensaje en general para la colectiva. Falta de conexión con el lado femenino para los que no son mujeres. Hay que conectarse con la energía femenina, con la madre Gaia también. Es un momento definitivamente, claramente, como está el as de copas invertido, la carta de la emperatriz invertida. Es un momento que las energías femeninas, las energías de la emoción, de las expresiones, ustedes puede ser que se sientan en negación. Puede ser que ustedes sientan como que nadie merece lo que ustedes dan, porque ustedes ya en un pasado dieron mucho, dieron mucha de su energía de amor. Yo, me están diciendo lo que es espiritual aquí, en mi derecho, algo de un gran amor romántico, un gran amor que había chispas, chispas que era fogoso, un amor de cupido. Ustedes entregaron mucho de esa energía o la crearon, porque ustedes también, dos o tres de ustedes, han sido los grandes moldeadores del amor de su vida, la persona de la cual ustedes eligieron enamorarse, pero también fue un flechazo. Uno elige la persona y a la vez uno se flecha. Pues sí, aquí yo veo que viene gran bendición y protección de parte de Dios. Ahora, finalizando el mes de septiembre, colectiva, vas a sentirte que el amor de Dios va a bañarte. Incluso el haz de copa no quiere decir, colectiva, que el amor de Dios va a purificar la energía de tu corazón, va a renovar. Quizá algunos de ustedes están pidiendo una limpieza, una limpieza de sanación interna, sanación interna, sanación interna para lo que es el alma de ustedes, sanación interna para algún asunto de salud con relación a los pulmones, a los latidos también del corazón. Quizás los latidos de algunos de ustedes colectivas no estén tan bien. Esta es una lectura colectiva, acuérdense. Vamos a ver. Tres cartas más para la colectiva en esta noche de hoy. Vamos a ver tres cartas más para la colectiva en esta noche de hoy. Tres cartas más para la colectiva en esta noche. Pues sí, tres cartas más. Vamos a ver. Muy buenas cartas. Viene liberación. Liberación de un karma durante estas finales de esta semana. Ya cuando concluye la semana. Puede ser ya la conclusión de mes. Un karma. Una cuenta que se salda ya con el universo. Me dicen los guías espirituales. Con una persona también una deuda. De algún préstamo me dicen los guías espirituales también. Pero aquí tenemos colectiva lo que es lo que es el paje de basto, la justicia y la carta del colgado invertida. Va a haber equilibrio, va a haber justicia. Ya no va a haber un torbellino karmático de unas energías revueltas. Ya tú aprendes, tú aprendes a dominarte en tu sabiduría. Me acaban de mostrar los guías espirituales, despertar de la conciencia. Quizá algunos de ustedes están investigando el tema completo del despertar de la conciencia. Veo mucho de eso aquí. Alguno metafísica. Tercer ojo. Bueno, carta, una lectora muy espiritual la noche de hoy, jueves. Pero aquí tenemos la carta de la justicia al derecho. En medio de las otras dos, en medio del paje de basto, en medio del colgado invertido. Viene una situación de justicia divina. Tú proclamas, tú has hecho decreto metafísico. Ya lo vi, lo acabo de ver, me lo mostraron los arcángeles. Decreto metafísico, es rayo azul y es rayo violeta. Magnífico, justicia divina. Mucha la voluntad de Dios moviéndose. Viene una persona de tus enemigos. Yo veo un hombre un poquito rellenito, con una pancita medio rarita. Con poco cabello, muy poco cabello. Una persona que se está quedando en calvicie. Una persona muy difícil de tratar. Una persona complicada, enredada. Que es una persona que no se entiende cuando habla tan bien. Yo veo que viene justicia para este enemigo tuyo, colectiva. Es una persona que su caída viene fuerte. Le veo en una camilla, le veo yendo al hospital. Le va a recoger la ambulancia. Yo veo aquí, me acaban de mostrarnos la coartalogía. Una mordida de un perro también. Mucho cuidado porque esos enemigos van a estar ahí pasando unas situaciones feas. Me muestran una persona, ahora mismo vi una persona que mete un pie en una lata y se corta. Una cortadura. Mira, estoy sin miedo. Me estoy engranojando. Me estoy en el calor frío. Va a sentir un sufrimiento increíble. Va a perder mucha sangre. Le va a dar mareo y le van a tener que hacer un tratamiento especial en el médico, en el hospital. Ese otro enemigo, yo veo aquí que esto es un hombre un poco fuertecito, pero delgado. Bueno, se acaba, se acaba, se salta una deuda, como te dije con estas tres últimas cartas. Una deuda kármica de un pasado también. Este es un pasado que tiene que ver con situaciones viejas. No en el amor. Esto en general. Una situación vieja que ya tú venías arrastrando. Ya te tenía como que ya tú no sabías dónde dejar esa carga. Era una carga que no te dejaba ni pensar bien, colectiva. Yo estoy viendo, colectiva, que la carta del colgado invertido no habla muchísimo de esto. De que tú te liberas también. Tú pones de tu parte y dices, ya me solté. Ya respiro libertad, lo he decretado. Yo voy a buscar eso. Yo veo una persona que se va en su carro. Una persona que se va en su carro, que se suelta los cabellos al aire libre, en la ventana de su carro manejando. Y es una persona que va y respira libertad. Puede ser también que aquí tú vas a dejar que alguien pase solo o sola, colectiva, su momento de karma. Eso es todo. Gracias por su apoyo infinito. Un abrazo grande. Un beso. Miles de bendiciones. Y Dios me lo agradezco.